mis queridos peregrinos, mis queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes, para depende de donde estén. Quiero decirles que este martes voy a dar una última plática sobre este tema, por el momento, porque como dijimos, el mes de mayo, vamos a empezar un programa nuevo, y vamos a concentrar ahí prácticamente todas nuestras conversaciones y actividades de momento. Vamos a comenzar este programa que de momento hemos llamado Atardecer en Magdala, Atardecer en Magdala. Les voy a abrir el apetito por ahora, ya después hablamos más de esto. El Atardecer en Magdala va a ser un rato de reflexión, de meditación en el lago de Galilea, y vamos a comenzarlo el próximo lunes, el lunes. Habíamos dicho que el primero de mayo, pero el primero de mayo es sábado, y vamos a tener Rosario Meditado. Entonces, Rosario Meditado, los domingos no tenemos programa especial, y el lunes vamos a tener nuestro primero Atardecer en Magdala. Y ahí vamos a ir reflexionando muchas cosas, meditando, orando juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo digo ahora nada más para abrirles el apetito. Por ese motivo no vamos a tener otras actividades, vamos a suspender las pláticas de los martes, y las retomaremos quizá más adelante, ya veremos como un programa especial. Entonces, queridos amigos, nuestra última plática por ahora sobre este tema, y vamos a escuchar un canto muy hermoso, demasiado hermoso, luego se me queda en la cabeza, vamos a pedirle aquí a Felipe que nos ponga, es un canto que no es tanto de una descripción de la fe, como hacíamos con los de José Ignacio en las semanas pasadas, es un canto de oración, adorote, devote, te adoramos Señor, es un canto de alabanza, de adoración, de oración. Vamos a adorar a Dios un momentito, vamos a dejar que entre nuestro corazón para que sea una oración y pedirle a Dios que nos ilumine a ver qué podemos y qué debemos entender en este martes desde Magdala. con Memoría por. La이 con Memoría no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y lo que come la carne, porque este equilibrio y este balance es importantísimo. Y ya les mencioné, es importante en mi relación conmigo mismo. Es importante en mi relación con los demás. Y finalmente es importante en mi relación con Dios. No por nada el primer mandamiento o el mandamiento de la ley de Dios o los mandamientos de la ley de Dios se resumen en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese mandamiento no ha cambiado, queridos hermanos. No lo pongamos en un ropero encerrado con llave para que se empolve. Amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento de la ley de Dios. Es la necesidad más capital e importante del ser humano, porque si no, no tiene de dónde colgar todo lo demás. Amarás, el amor a Dios sobre todas las cosas es la percha. De la percha cuelgo las cosas y si no, solamente las aviento al suelo y las voy amontonando. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego dice el segundo mandamiento. Y al prójimo como a mí mismo. ¿Qué pasa cuando yo no me amo a mí mismo? ¿Qué pasa cuando yo tengo conflictos conmigo mismo? Inmediatamente tengo conflictos con los demás. Si yo no tengo paz conmigo mismo, tampoco tengo paz con los demás. Esos jovencitos, adolescentes, violentos, súper violentos, peleoneros, abusivos, ladronzuelos, que se meten con los demás, que faltan al respeto, que se pelean con sus padres, que se van de casa, que vuelven. Esos pobres muchachos, en primer lugar, no tienen paz consigo mismos. Están peleados consigo mismos. Y por ende, están peleados y en conflicto con los demás. Bueno, esto estamos haciendo una volada de pájaro. Y nos quedamos aquí y dijimos, ojo, dijimos, ojo, porque en esta armonía que no es fácil, y no es fácil por el pecado original, que nos hirió un poco, nos hirió un poco, en esta armonía no fácil, es una conquista. Una conquista que se tiene que hacer a través de la educación. Una conquista que se tiene que hacer a través de la virtud. Una conquista que se tiene que hacer a través de la oración y de la gracia de Dios. Una conquista que se tiene que hacer a través de valores y de una cultura y de un orden y de una armonía que nos lleve a la armonía, esta armonía necesaria para poder ser verdaderamente seres humanos. ¿Qué pasa cuando esta armonía se rompe? El hombre puede ser medio animal, en muchos sentidos. O se rompe la armonía y quedamos en unos espiritualismos desordenados, que son igualmente, pero de signo contrario a los carnales, a los espirituales y los carnales. Hay falta de armonía y falta de orden. Pues bien, queridos hermanos, voy a leerles un texto que me encontré precioso. Siempre que tengo una idea en la mente, me resulta hermoso, maravilloso encontrar textos que me iluminan. Este texto es del libro de la sabiduría. Vamos a la palabra de Dios y no autores por ahí de cualquier índole. Sabiduría, libro de la palabra de Dios, el libro de la sabiduría, capítulo 7, versículos 7 a 30. Libro de la sabiduría, capítulo 7, versículos 7 a 30. Dice así. Por eso pedí y se me concedió la prudencia. Supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. Queridos hermanos, la prudencia es una virtud humana, es una de las virtudes cardinales. Pero el don de la sabiduría es un regalo de Dios y se tienen que llevar, se tienen que llevar como un guante de seda. Se pone en la mano, no se siente, no te molesta, te ayuda. La mano se siente protegida, un guante de seda. Ese es el don. Dice, se me concedió la prudencia, virtudes cardinales. Y supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. Me parece muy interesante y muy providencial que hablemos de este espíritu de sabiduría. Porque hoy en la liturgia, para aquellos que siguieron la misa, hoy en la liturgia, aparece en la primera lectura, que en Antioquía llamaron por primera vez a los creyentes, los llamaron cristianos. Yo me temo, me temo que ese título inicialmente era despectivo. Los cristianos, ¿verdad? Esos que creen en Cristo, esos que creen en un muerto que dicen que resucitó. En realidad, nos estaban haciendo un gran regalo. Porque cristiano, como Cristo, es el ungido. Y el espíritu de sabiduría es uno de los dones del Espíritu Santo que nos unge, que nos ungió. Tenemos que pensar y hablar de esto por una razón. ¿Dónde están los dones del Espíritu Santo en nuestro ser? ¿Dónde colocamos aquí los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo sentirlos? ¿Cómo palparlos? ¿Cómo usar de ellos? ¿Cómo detectarlos? ¿O cómo detectar que no los tengo? ¿Cómo detectar que en mi espíritu hay todo menos los dones del Espíritu Santo? Vamos a verlo aquí en esta lectura maravillosa. Repito. Por eso pedí y se me concedió la prudencia. Supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. Y la preferí a cetros y tronos y en nada tuve la riqueza en comparación de ella. Ni a la piedra más preciosa la equiparé, porque todo el oro azulado es un puñado de arena y barro parece la plata en su presencia. Fíjense qué hermoso. El espíritu de sabiduría, que es el Espíritu de Dios, la unción del Espíritu Santo dentro de mí, vale más que todo el oro del mundo y más que toda la plata de la tierra. ¿Por qué? Vamos a verlo. Porque ennoblece, santifica, realiza esta armonía que yo necesito para ser feliz, para tener paz conmigo mismo. La amé más que la salud. La amé más que la salud y la hermosura. Y preferí tenerla a ella más que a la luz, porque la claridad que de ella nace no conoce noche. Queridos hermanos, me parecen unas expresiones maravillosas. Para nosotros que estamos obsesionados con la belleza física, la belleza física, Quiero repetirles. La amé más que la salud y la hermosura. Y preferí tenerla a ella más que a la luz, porque la claridad que de ella nace no conoce noche. Tengo que decirles aquí que en esta desarmonía tenemos un aliado que son algunas funciones de este bicho. Tenemos funciones en este bicho que nos aumentan la desarmonía. ¿Por qué? Porque se hacen adictivas. Y se hacen adictivas a información, a expresiones de nosotros mismos que nos van dividiendo y desgastando. Yo vivo aquí en Magdala y Magdala es una casa de peregrinos y también funciona como hotel. En los meses pasados, mes pasado mejor dicho, y el verano pasado, pues solamente teníamos turismo local. Gente que venía, no por motivos religiosos, venía a pasar unos días aquí a estar a gusto. Y me llamó la atención mucho, me llamó mucho la atención la obsesión de las mujeres, especialmente jovencitas, adolescentes, en sacarse fotos de todas las posturas posibles e imaginables y postearlas. Facebook, 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 Facebook. La amé más que la salud y la hermosura y preferí tenerla a ella más que a la luz, porque la claridad que de ella nace no conoce noche. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes y riquezas incalculables en sus manos. Y yo me regocijé con todos estos bienes porque la sabiduría los trae, aunque ignoraba que ella fuese su madre. La sabiduría trae bienes, no males. Con sencillez la aprendí y sin envidia la comunico. No me guardo ocultas sus riquezas. Fíjense qué curioso, muchas veces cuando nosotros adquirimos ciertos bienes o ciertas posesiones, somos muy envidiosos de los demás. Envidia, uno de los pecados capitales. Envidia, envidio su coche, envidio su modo de ser, envidio su belleza, envidio su vestido, envidio, envidio, envidio. Esta envidia es una de las desarmonías entre el espíritu y la carne. La envidia tiene mucho que ver con la vanidad. ¿Cómo me visto? ¿Cómo aparezco? ¿Si me dicen? ¿Si me hacen? ¿Si me invitan? ¿Si me regalan? ¿Si no me regalan? ¿Qué tienen los demás? ¿Qué me hace sufrir a mí tanto? Con sencillez la aprendí y sin envidia la comunico. No me guardo oculta sus riquezas, porque es para los hombres un tesoro inagotable y los que lo adquieren se granjean la amistad de Dios recomendados por los dones que les trae la instrucción. Fíjense qué hermoso, se granjean la amistad con Dios. Una de las cosas que yo experimenté mucho durante nuestra peregrinación y con muchos testimonios es esa desafección que mucha gente está experimentando hacia Dios y hacia la religión. Y me pregunto ¿Dónde empezó el desorden? ¿Si en la carne? ¿O en el espíritu? ¿Cuántas mamás me escriben y me dicen y tengo un testimonio que voy a ponerles ahora? Mi hijo me mandó por un tubo y me dijo que ya lo dejara de fastidiar con mis cosas de religión. ¿Por qué es para los hombres un tesoro inagotable y los que lo adquieren y los que lo adquieren se granjean la amistad de Dios recomendados por los dones que les trae la instrucción? Concédeme Dios hablar según Él quiere y concebir pensamientos dignos de sus dones porque Él es quien guía a la sabiduría y quien dirige a los sabios que nosotros y nuestras palabras en sus manos estamos con toda nuestra prudencia y destreza en el obrar prudencia 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 la prudencia es la virtud que ayuda al ser humano para elegir los bienes perdón los medios los medios en orden al fin los medios en orden al fin entonces ¿cuál es mi fin? ¿a dónde quiero llegar yo en la vida? pues no sé a dónde quiero llegar ah pues muy bien todos los todo lo que encuentro en el camino es un medio ¿para qué? para ese desorden para esa falta de regla para esa falta de orden y de coherencia si yo tengo claro mi fin y me ayuda la sabiduría a aclarármelo entonces la prudencia es la que me dice estos son los medios que te van a llevar a ese fin ¿qué pasa cuando nos falta la prudencia? cuando nos falta la prudencia damos el paso más largo que la pierna jovencito que quiere ser un grande atleta y hace más ejercicio del que debe y se lastima se lastima la columna se daña las rodillas se hace mal ¿por qué? le faltó prudencia no ordenó los medios para el fin entonces queridos amigos la prudencia es importantísima porque si nos falta la prudencia hacemos muchas decisiones equivocadas concédame concedame Dios hablar según el quiere y concebir pensamientos dignos de sus dones porque él es quien guía a la sabiduría y quien dirige a los sabios que nosotros y nuestras palabras en sus manos estamos con toda nuestra prudencia y destreza en el obrar fue él quien me concedió un conocimiento verdadero de los seres no un conocimiento aparente lo que parece pero no es no corresponde a la verdad para conocer la estructura del mundo y la estructura de los elementos voy a volver sobre este este punto el principio el fin y el medio de los tiempos los cambios de los solsticios y la sucesión de las estaciones los ciclos del año y la posesión de las estrellas la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces cuanto está oculto y cuanto se ve todo lo conocí porque el artífice de todo el artífice de todo la sabiduría me lo enseñó pues hay en ella un espíritu fíjense que maravilla espíritu eh sitúenme aquí este tema pues hay en ella un espíritu inteligente santo único esos que tienen la mente dividida la desatención que corren dentro de sí mismos correteándose a sí mismos espíritu inteligente santo único múltiple sutil ágil perspicaz inmaculado claro impasible amante del bien agudo incoercible bienhechor amigo del hombre firme seguro sereno que todo lo puede todo lo observa penetra todos los espíritus los inteligentes los puros los más sutiles porque a todo movimiento supera en movilidad la sabiduría todo lo atraviesa y penetra en virtud de su pureza en virtud de su pureza la sabiduría de Dios es decir ese espíritu que entra en nuestra alma en nuestro espíritu y que nos hace vivir según Dios es pureza la impureza arruina todo esto porque porque crea conflicto entre el espíritu y la carne porque no puede venir de Dios el espíritu de la sabiduría penetra todo en virtud de su pureza es un hábito del poder de Dios una emanación pura de la gloria del omnipotente por lo que nada manchado llega a alcanzarla es un reflejo de la luz eterna un espejo sin mancha de la actividad de Dios una imagen de su bondad aún siendo sola lo puede todo sin salir de sí misma renueva el universo en todas las edades entrando en las almas santas forma en ellas amigos de Dios y profetas porque Dios no ama sino a quien vive con la sabiduría es ella en efecto más bella que el sol supera todas las constelaciones comparada con la luz sale vencedora porque a la luz sucede la noche pero contra la sabiduría no prevalece nada queridos hermanos cada una de estas frases podría ser objeto de reflexión de análisis de comparación de examen para nosotros donde estamos con la sabiduría de Dios donde estamos con la sabiduría de Dios porque hay en nuestra sociedad porque hay en nuestras familias porque hay en el mundo tanta violencia tanta perversidad porque parece que el mal va conquistando la sabiduría de Dios tiene que encajarse con nuestro espíritu con nuestra alma y hacerla según Dios ¿qué pasa cuando en vez de la sabiduría de Dios yo recibo el espíritu del mundo ¿qué pasa cuando en vez de la sabiduría de Dios yo recibo el espíritu del mundo y entra se filtra en mi persona en mi psicología en mis facultades empieza el desorden y la falta de paz y la búsqueda insaciable de felicidad donde no la hay donde no la hay donde no la hay quiero compartirles queridos amigos un video un poco chistoso a mí me hizo mucha gracia pero me hizo reflexionar mucho vamos a compartirlo y vamos a tratar de sacar consecuencias a la luz de nuestra lectura de hoy libro de la sabiduría capítulo 7 versículo 7 en adelante vamos a poner este video simpático pero vamos a sacar luego lecciones de él uno reservado y restaurante ¿de acuerdo? venga muchas gracias adiós asistente busca un restaurante para cenar esta noche he encontrado diez restaurantes cerca de ti perfecto selecciona uno que sea italiano perdona no te entiendo selecciona uno que sea italiano no que no entiendo que quieras comer pasta otra vez perdona es el tercer día que comes hidratos por la noche no prefieres un vegetariano no prefiero un italiano tú verás para cuántas personas para dos ¿quién es ella? Susana esa chica no me gusta para ti bueno pues a mí sí me gusta para mí y no eres el único perdona reservaré a las nueve no 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 ¿qué has querido decir con eso? mejor a las diez no no quiero decir que ¿qué has querido decir con eso de las diez de la hora? no con lo que has dicho de Susana de que no soy el único me gusta más Marta pero vamos a ver ¿qué sabes tú de Marta? ¿qué viene Marta ahora? me gusta más que Susana ¿me estás volviendo loco? eso se lo dejo a Susana oye mira no voy a discutir contigo no eres más que un software ¿eh? estás hecho ahí para estar en una máquina no 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 ni existes hombre ¿qué hago yo razonando con una máquina? confirmado entonces mesa para dos en un restaurante de gordos con la promiscua de la oficina a las nueve y media ¿alguna cosa más? oye que se supone que tienes que facilitarme la vida eso hago Susana es el tipo de mujer que te marea unos años luego se casa con uno mejor situado que tú te deprimes empiezas una terapia carísima que se te junta con la hipoteca la letra del coche y la pensión a tu ex mujer las deudas finalmente te arruinan e intentas superar tu derrota con el alcohol entrando en una espiral irreversible de adicciones que tarde o temprano te matarán he encontrado tres sanatorios cerca de ti Martuki hola sé que es un poquito tarde pero te apuntas a cenar en un vegetariano hay que cuidarse queridos amigos a mí me hizo mucha gracia este video cuando lo escuché evidentemente está presentando un poquito lo que es nuestro tiempo nos hace gracia porque es de nuestro tiempo pero no nos debería hacer gracia de nada y vamos a analizarlo un poco en primer lugar al final dice es un software y últimamente han circulado muchos softwares y muchos chistes de este tipo de que un día las computadoras nos van a decir todo me llegó uno a propósito de la vacuna verdad que la vacuna nos va a decir lo que comes cuánto gastas a dónde vas con quién te juntas y todas esas cosas y me temo que vamos para allá con el avance del internet de repente nos van a decir hasta qué horas nos tenemos que respirar entonces es un chiste es un software es un Siri o no sé cómo le llamen el asistente es un programa y este programa le está diciendo a este señor lo que le conviene y lo que no le conviene y entre esas cosas le dice que ir a cenar con esa mujer Susana no le conviene y le dice por qué y le dice por qué le dice por qué es un hombre divorciado que está pagando pensión a su ex mujer es un hombre que debe letras de coche es un hombre que tiene una hipoteca supongo de la casa es un hombre que está saliendo con otra mujer o con otras mujeres y todo eso al final lo arregla con problemas problemas económicos enredos y además con el alcohol ah porque se deprime y va al médico y toma medicinas para la depresión que nos está reflejando este videíto tan simpático nos está reflejando a lo que lleva esta falta de armonía no quiero analizar con ustedes por qué fracasó este señor en su primer matrimonio pero tendríamos que reflexionarlo por qué fracasó este señor en su primer matrimonio y después de ese fracaso de esa herida qué pasa con todo lo demás y qué pasará incluso a lo mejor con sus negocios económicos porque detrás de los problemas morales familiares psicológicos de salud se siguen los problemas económicos a veces gravísimos ayer me escribió una señora me contó que su hijo se ha divorciado y que la mujer le pide algo así como nueve mil dólares mensuales de pensión para ella y para los hijos obviamente queridos hermanos no estamos hablando ni estamos analizando si este bendito señor del video tiene hijos tiene hijos qué pasa si este señor tiene hijos y saben que un día sale con Marta y otro día sale con Susana y tiene problemas para pagar la pensión de su mamá y de ellos del colegio etcétera 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 bueno no quiero abundar saquen ustedes las consecuencias pero hay que reflexionarlas nos llegan estos videitos nos hacen reír mucho ciertamente está simpático esa interacción con el software con el asistente que es un programa que le echan cara sus tonterías hasta lo que come porque también eso pero qué es lo que está en la base en la base hay un desorden aquí les acabo de leer el texto del espíritu del libro de la sabiduría de ese libro de la sabiduría y de ese espíritu de Dios no pueden venir estos videos no pueden venir estos videos porque no porque hay prudencia porque hay pureza porque hay claridad porque hay honestidad porque hay santidad porque son amigos de Dios ustedes creen ustedes creen por remota casualidad que este señor del videito aunque haya nacido católico de familia recontra católica de la acción católica y educada en una universidad católica ustedes creen que este hombre va a querer ir a misa o va a ir a misa o va a rezar o va a referirse a Dios por supuesto que no si en el libro de la sabiduría nos hacemos amigos de Dios es decir si vivimos en una amistad en una armonía en un cariño en una confianza en un abandono con Dios cuando eso se rompe por el espíritu del mundo que invade nuestro espíritu entonces desconfiamos de Dios desconfiamos de Dios acuérdense lo que le pasó a Dan y Eva Adán y Eva desobedecen a Dios y acto seguido se esconden se esconden y se esconden en primer lugar porque no obedecieron a Dios en segundo lugar porque sintieron vergüenza uno del otro fíjense de la desarmonía interior se pasa a la desarmonía con el otro sintieron vergüenza uno del otro y la desarmonía con Dios queridos hermanos esto que les estoy intentando decir en el contexto de la fe de la fe porque solamente con la ayuda de Dios y de la fe y de la gracia podemos rehacer esta esta armonía del ser humano quien dice desarmonía dice esclavitud nos hacemos esclavos de nosotros mismos o de los demás quien dice desarmonía dice injusticia una detrás de otra porque hemos perdido esta armonía interior que solamente con el espíritu de Dios podemos lograr quien dice desarmonía dice violencia ¿por qué? porque hay una violencia que arrasa que daña que hiere que va creando en cadena los problemas de la desarmonía que se crea aquí queridos hermanos voy a ponerles ahora una grabación una breve grabación que recibí de una persona también mientras hago estas reflexiones y también porque viene de la peregrinación de la fe por algo viene de la peregrinación de la fe lo que les voy a poner y lamento que hoy pongo dos ejemplos uno gracioso pero negativo el otro menos gracioso también negativo prometo poner ejemplos positivos porque también he recibido muchos y muy hermosos el problema es que una persona normal pacífica madura etcétera no hace ruido no hace noticia los que matan violan y roban esos si hacen ruido y esos hacen noticia voy a ponerles una una grabación breve que recibí de una persona donde se advierte claramente la desarmonía esa desarmonía que está invadiéndonos por muchas partes voy a ponerla padre como están espero que esté muy bien hoy con la la humilidad de hoy del buen pastor estoy hecha un nudo porque precisamente antier estuve aconsejando a mi hijo diciéndole que no me parecía eso que estaba consintiendo para las niñas entonces está está como mal está con cosas vanas me habla de un viaje de que cosas que como les puedo quitar esas maravillas de todas esas cosas a mi no me parece que una niña de 16 años se vaya con el novio que tiene 16 y la familia del novio a vacacionar porque ellos se van a vivir a Estados Unidos y el novio se queda entonces están dándole como mucha prelación mucha importancia a una relación de noviazgo de unos niñitos y no estoy de acuerdo con varias cosas y yo le comenté me dice ay mami tú y tú y tu religión me dolió como si me enterraran 300 cuchillos en el corazón entonces yo lo único que le hice dije yo allá tú y tus decisiones y esto no es de religión entonces ese tipo de cosas me desbaratan este niñito yo como pastora de él necesito luz de mi Dios y no sé ni qué decirle ni qué hacerle porque si le mando algo es que tú lo único que haces es mandar cosas de religión y yo oh my god es como tan triste 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 eso me me parte el corazón y personalmente él y la esposa no están llevando bien las cosas eso es mi mi punto de vista pero usted sabe padre que en estos tiempos el consejo de un papá y una mamá es como echar agua al viento porque se va porque no lo escucha son unos retrogrados que me pusiera moderna hágame el favor ay Dios mío bueno necesito su consejo y sobre todo que me de yo pensar que ay no le vuelvo a mandar nada ni que Dios lo bendiga ni que esas cosas porque si no está con Dios entonces para que yo le mando cosas vivo diciendo que Dios lo bendiga que no sé qué que lo proteja que esto que buen vuelo que tal cosa y si a él no le parece que le estoy mandando cosas de Dios todo el tiempo hágame el favor padre es tan triste tan triste pero y que necesito luz de de usted por intermedio porque luz de Dios para 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 ver qué hago porque es que me da me da mal genio y yo sé que no me puede dar mal genio y yo quisiera ni mandarle cosas ay pero no puedo tengo que seguir adelante tengo que seguir adelante yo lo sé yo lo sé aconseje mi padre queridos amigos este este esta nota de voz es una de cientos cientos que he recibido en las semanas o meses pasados cientos entonces claro la gota perfora la roca y al final se me abre el cerebro y digo qué está pasando miren desarmonía espíritu carne en una persona frecuentemente va a una desarmonía con otra persona o con dos o con tres o con cinco qué dice esta mujer padre necesito la luz de Dios claro cuál luz de Dios el espíritu de sabiduría la sabiduría de Dios y dice la señora no puedo renunciar es mi hijo es decir delante de Dios es mi hijo y yo tengo una responsabilidad soy su pastora qué pasa con una cierta ideología de género y una cierta parte de la revolución sexual que está destruyendo completamente todo lo que es humano que los hijos ya no son hijos de Dios son hijos de un pacto de un capricho o de un accidente pacto capricho o accidente no son hijos de Dios y los padres no son ya colaboradores y co-creadores de Dios con el cual tienen que tener armonía y amor y obediencia y gracia no somos dos seres humanos que hacemos lo que nos dé la gana como nos dé la gana y cuando nos dé la gana entonces fíjense la desarmonía antes la veíamos en sentido horizontal ahora la vemos en sentido vertical esta pobre madre queridos hermanos le dice a su hijo que Dios te bendiga ya no se lo puede decir porque se ofende el hijo tú y tu religión y este hijo tiene un conflicto grande con sus padres y dice la madre que el hijo está viviendo mal con la esposa y de esa falta de honestidad en la vida con la esposa surge una complicidad donde la hija de 16 años no le importa que se va con el novio que se va con el novio que se va de viaje que se quede que se quede que más me da si vivo en una cierta o una grande complicidad con el espíritu del mundo y alejado de la sabiduría de Dios que es pura que es amiga de Dios que es prudente prudente si tú quieres la felicidad de tu hija de 16 años ¿a dónde quieres que llegue y qué medios vas a poner para que llegue allí? entonces fíjese tú y tu Dios tú y tu religión tú y tus cosas el hijo en profundo conflicto con su madre el hijo en profundo conflicto con Dios porque los padres representan a Dios y estos padres estorban a los hijos que quieren hacer lo que les da la gana es decir que quieren vivir con una desarmonía aquí y que viven con una desarmonía allí porque no viven ni en el espíritu ni en la verdad viven en el error en la mentira en la ofuscación en las obsesiones del mundo a través de pequeñas gotitas que les van llegando y que van envenenando sus raíces y envenenando sus raíces van envenenando a la planta y la van matando poco a poco queridos hermanos el espíritu de Dios tenemos que levantar nuestra mirada al cielo ahí es donde entra nuestra fe nuestra confianza en Dios y todo esto se ha venido complicando con los medios de comunicación social con políticas gubernamentales que promueven errores garrafales inadmisibles yo les he dicho y les repito una frase de Juan Pablo II el que pierde la fe pierde la razón y en muchas cosas que estamos viendo hoy día hemos perdido completamente la razón este muchacho que quiere ir a cenar con Susana en vez de con Marta está viviendo una vida desordenada desequilibrada enferma obsesiva con muchos problemas económicos con unos hijos que quien sabe donde están con una desesposa que andará también la pobre por ahí mendigando amor o lo que sea etcétera 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 desorden desarmonía desequilibrio yo quería poner un ejemplo y solamente lo voy a mencionar en la naturaleza hoy tenemos el ejemplo perfecto de lo que está pasando en el espíritu el COVID-19 ustedes saben que todos los virus del COVID-19 que están matando gente en el mundo caben en una cajetilla de cerillos en un paquete de cerillos podríamos meter a todos los virus que están dañando y matando por todas partes del mundo y hemos tenido que poner recursos gigantes sacrificios gigantes controles etcétera para contener este virus porque si lo dejáramos y no pusiéramos medicinas vacunas y confinamientos nos acabaría a todos o a muchos muchísimos en el espíritu también hay virus cuál es la vacuna cuál es la medicina qué tenemos que hacer cómo detectar esos virus que están dañando nuestros espíritus y los vemos por los síntomas suicidios familias rotas violencia abuso sexual abuso económico abuso político abuso de poder etcétera estamos viendo los síntomas y no vemos al virus como el coronavirus nadie lo ve pero ahí está también tenemos en el espíritu virus queridos hermanos es el momento de levantar la mirada a Dios es el momento de unirnos como creyentes a Dios y entre nosotros y tratar de detectar estos virus que nos están causando una desarmonía y una guerra y unos problemas inimaginables por qué reacción en cadena uno que tiene el virus se lo contagia a 10 y esos 10 a 100 y esos 100 a 1000 y esos 1000 a 10.000 y por eso en los últimos 50 años hemos visto una aumentarse de problemas psicológicos escolares académicos laborales familiares sociales que van aumentando y se van extendiendo como mancha de aceite en el agua tenemos que unirnos este espíritu de sabiduría y de Dios esta acción de Dios la tenemos garantizada si la pedimos con humildad si la buscamos si somos coherentes con ella vamos a pedírselo a Dios queridos amigos porque en la fe está nuestra salvación está en Dios está en el amor está en la santidad está en la virtud está en la gracia vamos a terminar nuevamente escuchando ese canto tan hermoso de alabanza de adoración a Dios y de amor a Jesucristo de adoración de adoración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!